Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver 10 grandes razones para elegir un mentor. Hemos de saber todos que necesitamos ayuda para conseguir lo que queremos. Y un mentor es la mejor oportunidad para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. La vida del emprendedor hace que tenga diferentes razones por las cuales fracasa en su intento por consolidar su negocio en los primeros dos años. Y la más dura es por el ego, ya que pensaban que podrían hacerlo solos y se negaron a aceptar ayuda. Vamos a ver 10 grandes razones por las cuales sí o sí y pronto deberíamos buscar o deberías de buscar un mentor. Primero, el conocimiento del mentor. Un mentor tiene a sus espaldas muchos años de aprendizaje. Lo que él puede enseñarte no se encuentra en ningún libro. Él sabe muchos trucos y fórmulas que él ha probado ya y le han dado resultados. Ya ha cometido muchos errores en su carrera de emprendedor y ha logrado un máster en aprendizaje y de haberse levantado una y otra vez. Segundo, la experiencia de haberlo hecho. El mentor ya recorrió el camino que tú apenas comienzas a transitar. Ya conoce cuáles son los obstáculos y peligros que vas a encontrar. Pero ya conoce también cuál es la solución a cada uno de los problemas. Tiene excelentes recursos y herramientas y puede ayudarnos a hacerlo y a llegar al éxito en menor tiempo. Con menos caídas y menos riesgos. Tercero, el mentor ya ha logrado el éxito. El mentor ya está donde tú quieres llegar. Ya cumplió sus sueños y alcanzó sus metas que todavía nosotros no hemos logrado. Él ya está de vuelta. Un mentor es como aquel entrenador de ajedrez que ha jugado montones de campeonatos y ya tiene la experiencia de saber cómo hay que jugar bien. Cuarto, la vocación del mentor. Para ser mentor se requieren unas cualidades, un conocimiento y unas habilidades específicas y una vocación de ayuda a los demás. El mejor profesor o en este caso el mejor mentor no es el que más conocimiento acumula, sino el que está en la capacidad de transmitirlo a otros y convertirlo en una fuente de transformación. Porque no olvidemos que un mentor es como si fuera un profesor que nos ayuda en nuestro periplo para ser un emprendedor de éxito, para cometer la menor cantidad de errores. Cinco, todo por nada. Un buen mentor se compromete a ayudar de forma desinteresada o compartir contigo su conocimiento y experiencias, a guiarte durante el proceso hasta el final. No quiere decir que muchos mentores no cobren por sus conocimientos. También cobran por sus conocimientos muchos de ellos. El buen mentor hará su mejor esfuerzo para que alcances tus objetivos y tus metas que te has propuesto. Llegado a este punto, acuérdate de darle a la campanita para recibir una notificación y deja un comentario sobre el vídeo para ayudarme a mejorar un poco en YouTube. Me ayudaría mucho. Sexto, el deseo. Para ayudar a transformar la vida de las personas de los emprendedores principiantes, se requieren otros elementos como la dedicación y el deseo de lograr algo, que sumado a su conocimiento y experiencia te ayudará a avanzar, a conseguir lo que quieres conseguir. Un mentor es un apasionado de lo que hace. Es su vocación, así que lo hará con mucha más dedicación y deseo. Séptimo, credibilidad. El buen mentor que tenga el conocimiento y la experiencia en el campo en el que te quieres desempeñar es el que te ayudará. Sin quererlo, te transformará, porque con los años de buenas prácticas se ha ganado la credibilidad y la confianza de las demás personas. Octavo, contactos. En el momento de trabajar con un mentor tienes acceso a su conocimiento, experiencia y recursos y a sus contactos, que son fundamentales. Se te abrirá un universo ilimitado de posibilidades y oportunidades gracias a los contactos que a lo largo de su trayectoria como emprendedor ha hecho el mentor. Nueve, mejoría rápida. Un mentor te ayudará a saber lo mejor de ti. Verá tus fortalezas y debilidades. Hará que mejores, ya que además de sus conocimientos y experiencia, obtendrás mejores resultados se va a tiro hecho, con casos de éxitos reales y comprobados. Décimo, la curva de aprendizaje. Te llevará por los atajos que solo le conducen al éxito. No tendrás que hacer toda la ruta que hace en todo el mundo, sino que él, el mentor, ya sabe quiénes son los mejores distribuidores, los mejores proveedores, los más baratos, la empresa de transporte más efectiva. La ventaja de encontrar un buen mentor es que conoce las vías alternativas, esas rutas que muchos desconocen, pero seguras y efectivas, que te llevarán directo al éxito. No existen fórmulas perfectas ni pociones mágicas, ni libros ideales. Emprender es una apasionante aventura en la que una persona emprende en busca de objetivos. El éxito en los negocios y en la vida depende exclusivamente de tus decisiones y de tus acciones, ya que tú eres el responsable de tu vida y de lo que hagas con ella. No dejes tu futuro en manos del Estado, porque el Estado te terminará arruinando, porque el Estado no mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.